Asuncion, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Senad, informó este domingo sobre la incautación de un total de 151 kilos de cocaína en un buque, mediante un operativo desarrollado en el puerto de Asunción. Lehermas cae en 15 por Huachicol en Campechefoto, Armada Paraguaya Lehermas, fallecen seis integrantes de la banda, la trilladora, en accidente carretero a través de un dispositivo fluvial con base en informaciones obtenidas a partir de un convenio de cooperación entre la Armada Paraguaya, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos y la Senad, agentes especiales hallaron un total de 145 paquetes de la droga. Según explicaron los intervinientes, las bolsas fueron puestas en diversos equipajes, el cargamento estaba oculto entre las pertenencias del capitán de una embarcación denominada, Lago Ipoa, perteneciente a la empresa naviera, Stormline, que se encontraba anclado en el puerto. En un operativo conjunto entre la Senad y la Armada Paraguaya, PGN, se incautaron 151 kilogramos de cocaína del buque motor Lago Ipoa, en zona del puerto de Asunción. PIC.twitter.com.bimax.vz.armada.paraguaya.arroba.armada. PIC.15 de julio de 2018 la misma fue inspeccionada a raíz de informaciones que fueron tomando fuerza sobre el posible traslado de drogas en su interior, tras varios meses de investigación sobre ciertos perfiles de riesgo en embarcaciones y buques que realizan viajes fluviales principalmente entre Argentina, Uruguay y Paraguay. Tal es así que los agentes especiales se movilizaron hasta el puerto de Asunción y lograron interceptar el cargamento de cocaína cuyo destino debía haber sido el puerto de Montevideo, Uruguay, según confirmaron los agentes antidrogas. El responsable del remolcador fue identificado como Blas Torres, de nacionalidad paraguaya, un hombre que ya cuenta con antecedentes de tráfico de marihuana en un operativo fluvial realizado en el año 2013, ocasión en la que otro buque fue sacado de circulación con toneladas de cannabis. Foto, armada paraguaya además del capitán fue aprehendido el dueño de la embarcación, identificado como Felix Storm, acción que obedeció a un posible involucramiento del mismo, indicaron los investigadores. La empresa que lleva su apellido fue creada apenas en el 2017 y según las sospechas, estaría operando en el tráfico de estupefacientes. Como parte de nuevas pesquisas también serán sometidos a investigación los operarios y tripulantes del transporte fluvial, en total ocho personas, confirmaron desde la Senad, la procedencia de la droga aún se desconoce y se aguarda que este operativo aporte más elementos con la declaración de estas personas. Las evidencias, junto con los detenidos fueron derivados a la base de operaciones de la Senad por disposición del fiscal interviniente Hugo Volpe, precisa el informe, en esta nota, Paraguay antidrogas incautación buque cocaína.